gente del pescador cómo les va en esta ocasión le voy a mostrar algo nuevo nuevo no el sistema sino el material que esto es un aluminio con titanio extraordinario son los mosquetones que ahí abren y que acá tienen la traba de seguridad para que no se puedan escapar las cosas ahí no lo abrimos ni a palos baja esto de acá y ahí abrimos colocamos lo que uno quiera queda y trabado lo enrosco con la rosca que tiene acá y ahí llegó y esto no se abre ni se baja hay que sacarlo esto es algo súper súper potente no pesa nada esto cuánto es y qué pesa 50 gramos cuánto 50 gramos no a ver si llega a los 10 19,8 gramos 19 nada nada y tiene una potencia brutal cada uno de estos sale mil doscientos noventa pesos al público no se lo pierda porque realmente es algo extraordinario entraron nada más que 100 unidades no me dejan tener más que le vamos a hacer en las cosas que tenemos que estar aguantándonos hoy en día así que unos mosquetones muy muy potentes